¿Qué es lo que se llama Maniac? Sentimental de los tíos. Más que hacer un montón de canciones y elegir estas cinco, digamos que de las distintas ideas que estamos manejando, decidimos apostar por estas cinco porque eran las que más nos apetecían desarrollar y terminar y llegar a donde han llegado. Para mí es muy difícil describir nuestro estilo musical. Supongo que está a medio camino entre el pop y el rock y también lleva un componente electrónico, muchos sintetizadores. Entonces supongo que indie, música independiente, música alternativa, pop, rock, por ahí van los tiros yo creo. Que se vengan los conciertos porque va a ser una fiesta y porque nos vamos a pasar de puta madre. Piel Espedastian es Pablo Cerda, mi hermano, que se encarga de tocar los teclados. Luego está Marcelino Navarro, que es el magnífico batería que llevamos. Y luego Jesús Cobarro, que es un bajista, un nuevo bajista, él siempre ha sido guitarrista y está teniendo ahora su momento con el bajo. Y luego estoy yo, Juan Fracerda, canto y toco la guitarra. Pues nos podéis encontrar en Instagram, arroba pieles Sebastián, todo junto. Y también estamos en Twitter, seguramente estaremos en Facebook todavía, estamos en TikTok y todas las cositas estas tan monas. Carlos Hernández, siempre trabajar con él es un gusto y un placer porque tiene un trato humano exquisito que al final lo que hace es que estés cómodo y que salga de ti lo mejor que lleves dentro. Entonces la experiencia con Carlos fue increíble y luego a nivel humano es un tío increíble. Y luego a nivel de sonido, pues como siempre, encerrarnos unos días con Carlos en el estudio es un flipe a la hora de probar cosas, sonidos, pedales, movidas. Hay muchísimas anécdotas. Una es que nos contagiamos de COVID todo el rodaje, esa sería una. Otra fue el frío que pasé en maquillaje con las ventanas abiertas porque estamos intentando ventilar y estamos intentando hacer las cosas bien. Esas serían dos, por ejemplo. El EP ahora mismo está disponible solo en digital, en todas las plataformas. Y a lo mejor más adelante también tenemos una historia en mente, a lo mejor sacamos una edición en vinilo, no lo sé, esperemos que pronto lo sepamos. La idea aparte de mi hermano, también de Pablo, que dijo, tío, ¿por qué no apostamos por esto? Por darle importancia al título del EP y tal. Y nada, salió, básicamente lo maquetó él, la idea, hizo una especie de boceto y nos lo pasó. Y nos lo gustó, nos gustó mucho a todos. Y luego lo remató César, que es el diseñador gráfico de nuestra discográfica, que siempre se encarga de todo este tipo de cosas. Álvaro es un tío súper interesante. Es un director que además viene de la filología inglesa, que eso también lo tenemos en común. Entonces teníamos muchas cosas en común y le encanta el cine, las series, la música. Es un melómano, vídeos musicales. Y es íntimo amigo de mi hermano también. Y bueno, lo conocíamos de antes. Y surgió la posibilidad de hacerla con unas caras con él. Y nada, nos pusimos a ello. No, el EP ya está afuera. Y bueno, de las cinco canciones, tres de ellas tienen videoclip. Lo cual para nosotros es un flipe, ¿no? Que la discográfica nos permita hacer este tipo de cosas, ¿no? Y generar tanto, no sé, videoclip, material, contenido y tal. Que para nosotros siempre es una manera de seguir expresando, ¿no? Y seguir canalizando la música en distintos lugares. Pues no lo sé. Yo creo que ninguno. El que no es comilón seguro es Marcelino, porque solo come una vez al día. Y el más comilón, pues yo diría que yo, por rachas. Seguramente Cobarro también es bastante. Y mi hermano también. Pues yo creo que todos. Menos Marcelino, el batería. Él es un remanso de paz. Os voy a decir que yo, porque para qué lo voy a negar. Si soy un puto perfeccionista, pues para qué lo vamos a negar. Marcelino. Marcelino tiene un vocabulario propio. Bueno, como mucha gente de la población de Alcantarilla, de donde es él. Tiene un vocabulario propio. Y simplemente escucharlo hablar en su idioma es una broma constante. Ostras, yo creo que yo también. Yo creo que yo. Y mira que lo que pasa es que no somos muy gruñones. Es que yo creo que el nivel de gruñismo en el grupo está muy bien. Porque si yo soy el más gruñón, creo que tampoco está mal. Deportista ninguno. Espérate. Ah, no, mi hermano. Mi hermano juega al fútbol un par de veces a la semana. Yo juego al tenis. Pablo, Pablo ahora mismo es el que da ahí la talla en el campo. A mí me gustaría colaborar con la cantante, ex cantante de Tobers. El grupo Disuelto. Pero me encantaría alguna vez poder cantar junto a esa pedazo de voz, a esa pedazo de mujer. Suele ser sencillo porque solemos ver las cosas bastante de la misma manera. Entonces no sé ni siquiera si hay un proceso o no. Porque lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Además cuando uno está un poco más nervioso, el otro intenta bajarlo. Y todas estas cosas. En ese sentido el grupo funciona creo bastante bien. Para mí el sueño es estar donde estamos ahora mismo. Y tener a una gente detrás que esté interesada en que grabemos música y la compartamos con la gente. Y para mí ese es el sueño. La verdad es poder hacer música, poder participar de eso. De la música, del contexto musical local, de tu ciudad y de tu país. Si tienes esa suerte. ¿Y qué me gustaría este año? Pues que la gente vaya conociendo a Piel de Sebastián e ir encontrando su hueco y su público. Eso me encantaría. Nuestros próximos proyectos son... Bueno, vamos a continuar haciendo promoción del EP todos estos días. Y de cara al corto plazo lo que tenemos es un concierto en Madrid, en la Sala Sol, el 16 de marzo. Y luego el 31 de marzo también la Sala REN de Murcia. Y esas son las dos presentaciones que tenemos del EP y estamos centrados en eso ahora mismo. Hola, buenas. Yo soy Juan Frazerda, de Piel es Sebastián. Y un saludo a Guau, Miau y más. Muchísimas gracias por prestarnos atención y por dedicarnos este ratillo.